Nuevamente, bueno, hoy tempranito estuvimos ahí en el acto de los caídos y veteranos de la guerra de las Malvinas. Queríamos hablar con el ingeniero Jorge Lufre, con el intendente de la ciudad. Recorrí ahí hasta que lo perdí y lo pude encontrar. ¿Viste qué? Sí, se estaba subiendo la camioneta y ya lo tuve que enganchar ahí. ¿Y qué busca encuentra? Le hiciste un tag, le dijeron. Sí, no, no, no tan así, pero bueno, tuvo la amabilidad de esperar y bueno, de poder hacerle una notita preguntándole acerca justamente de este día, de los caídos de Malvinas. Y también, de paso, aprovechar y preguntarle acerca de esto que está pasando en la ciudad, de que no hay transporte urbano de pasajeros hasta el momento. ¿Y qué dijo al respecto? Y vamos a escuchar el audio del ingeniero Jorge Lufre. Y bueno, con mucha emoción, mucha recordación de esa época del 2 de abril de 1982, donde jóvenes de 18 años se fueron a defender nuestras islas. Nosotros tenemos que mantener siempre presente en nuestro corazón las islas Malvinas, ¿no es cierto? Bueno, le cambio el tema ya para ir cerrando. Estamos ya casi dos semanas sin transporte urbano. ¿Qué uno puede decir de esta situación? Y bueno, estamos complicados con la situación del transporte urbano. No escapa nadie que hay una crisis muy profunda, tanto de la empresa que no puede pagar los sueldos ni, según dicen, pueden mantener las unidades. Así que tendremos que buscar alternativas, dialogar con los dueños del crucero del sur y con los empleados para ver qué salida le encontramos. Bueno, escuchamos entonces la palabra del ingeniero Jorge Lufre, del intendente de la ciudad, hablando acerca del acto de esta mañana tempranito. Y también, de paso, comentando la situación de los colectivos. Ahora, en este momento, ya está totalmente descongestionado donde se estaba realizando el acto, donde estaba el escenario en la avenida Dr. Gunnicki y Avenida Pantaleón Gómez. Así que la gente ya puede circular con normalidad. Bueno, gracias David. Gracias por este... No dijo, no agregó mucho. Nada nuevo. Vamos a ver cómo solucionamos. Hace dos semanas. Bueno, a ver. La decisión de la...